Bueno gente como pueden ver el día de hoy vamos a probar la Dominar 400 en carretera Sin embargo antes de continuar quiero agradecer a mi amigo Brian Carpio por haberme prestado su Dominar Así es que en agradecimiento voy a poner la dirección de su taller y su número de contacto en la pantalla Y créanme que es de confianza, lo conozco desde el colegio Y ojo gente, su taller está especializado en bayash Y bueno gente, como siempre estamos en una recta A unos 1750 metros sobre el nivel del mar Y yo mido unos 75 y peso 84 kilos Así es que ahora si comencemos Por cierto gente, vamos a ver cuál es su velocidad en recta Porque en bajada es otra cosa Estoy saliendo lento Porque solo me importa La velocidad final El arranque no me llama tanto la atención 110 Limita en 138 En cuarta Pasamos esto Y aceleramos Y ahora si Acá todo es recta Quinta 145 146 150 151 154 151 154 154 No me pide más Haber erguido 155 139 144 Como si nada 145 151 151 151 151 151 151 151 151 151 Jala fuerte Jala fuerte 144 145 Erguido 146 Erguido 148 Erguido 149 Erguido 150 Erguido Ojo gente, todavía no he usado la sexta Si les soy honesto, las llantas están desgastadas y no me da mucha confianza De hecho me parece que está un poco huevo Pero mi amigo me comentó que ya le faltaba mantenimiento a la moto Solo que yo igual me la traje Y ahora por la hora no sé si llegaría a probar bien la moto Ya casi son las 6 Hubiese venido más temprano Pero bueno, tenemos que continuar Gente, hay demasiado tráfico Y eso hace que sea complicado probar la moto Por lo menos a velocidad Que la verdad ahora es lo único que me interesa Pero bueno, vamos Porque si no, me quedo acá parado todo el día O bueno, toda la noche Salimos despacio, tranquilos Lo que importa es la velocidad final Vamos a ver erguidos Asumare en segundo 83 107 en tercera Le he metido rápido el cambio Pero no hay problema No es necesario llegar al máximo Para meter el cambio La moto tiene que dar lo que da 149, 150 A ver, me agacho 154 en quinta A ver, en sexta 155 156 157 Por favor, que no haya tráfico Ya hay tráfico Ya veo los carros 160 Ya veo los carros 160 162 Yo sé que da más Solo que hay carros adelante Y eso es peligroso Ya tengo que estar erguido Caballero No puedo dar más Es peligroso para mí Imagínense frenar De emergencia Con las llantas lisas Gente, siempre es mejor ser precavido 156 Erguido Yo sabía que iba a correr Pero no pensé que tanto 151 154 Ahí pie sexta Llega en quinta A 154 Vean Erguido 156 157 Erguido 160 159 159 Erguido 160 Erguido 161 Ya llegamos al cruce de Santa Rita Acá tengo que bajar la velocidad Me asombra que llegue Erguido A 160 Si esperaba que llegue a 150 Pero no tan fácil Erguido Gente Erguido Y me parece Haber visto esta moto a 180 Pero obviamente en bajada Sin embargo igual 162 en recta Está muy bien Y eso que no la he corrido bien Esta moto me ha dejado sorprendido De verdad me parece increíble Y para lo que cuesta Está excelente 162 erguido No me la quiero imaginar en bajada Vamos a ver Vamos a ver que tal Vamos a ver Ahora si Salimos Estoy saliendo lento Gente No estoy haciendo piques Solo quiero ver La velocidad Ahora si Ya entiendo la moto Ya le puedo dar con más confianza Aunque hay un carro adelante Ven Hay una camioneta ahí Ahora veamos Llega a 134 En cuarta Pasemos este carro Con cuidado Con prudencia Permiso, permiso Seguí Sigue ? No 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 Si 151, no llega a 154, en este sentido siempre la moto se chupa un poco, 154, metemos sexta, a ver, veamos, 151, 154, 154, 154, 154, 154, 154, 154, ya gente, 154, en este sentido, como siempre lo he dicho, acá corre menos, al frente corre más, vean el atardecer, 15 minutos para las 6, el viento se siente fuerte gente, es como si hubiese una pared, pongo la mano así y me regresa la mano, de verdad, se siente fuerte, que raro, es como si hubiese una fuerza acá o algo estuviese empujando, demasiado raro y luego dicen que el viento no afecta nada, casi al final de este sentido la moto corre más y si es que se dan cuenta es bajada, por eso créanme, en bajada esta moto da mucho más y aunque no sean muy pronunciadas, vean el tráfico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya no se puede correr y el sol se va, prácticamente ya se despide a sumare, se fue el sol, no me queda de otra que comenzar a correr, al toque la última prueba, estamos en neutro, encendemos la moto, las rodilleras, las acomodamos, levantamos, levantamos la mica, la cerramos, 1, 2, se me empaña el visor cuando hablo y tengo que correr para que se limpie, 110, 155 en quinta, al parecer nada más, el tráfico nuevamente, ahí está el detalle, no se puede correr, parece que está lejos, pero está muy cerca, ya les expliqué cómo funciona el efecto ojo de pez de la gopro, vamos a ver, volví gente, volví, porque no me quiero quedar con la duda, pero ya es noche, ya no se puede correr bien, porque ya no se ve bien, sin embargo, 137 en cuarta, sí gente, lo siento, correr ya a estas velocidades, a esta hora, no es muy recomendable, me gustaría hacerlo, porque en realidad sí puedo, no es que me dé miedo, lo que sucede es que hay demasiado tráfico, y a esta hora ya sólo se ven luces, y como sólo se ven luces, no sabes diferenciar exactamente la distancia, entonces es demasiado riesgoso correr como loco, no gente, será para la próxima vez, quizá la traiga de nuevo, no sé, pero ojo, en ese sentido, dio 154, acá si es que no me equivoco, llegó a 162, erguido y echado también, lo que sí me molesta, es que no le pude dar a fondo, hasta que la moto limite, porque por lo general, yo digo, esta es la velocidad máxima, porque yo estoy dando a fondo, y siento que la moto no puede correr más, pero esta vez, yo sentía que la moto podía dar más, sólo que como sentí que ya me alcanzaba el tráfico, dejé de acelerar, así es que por eso tengo la duda, no sé cuánto más de, pero en mi experiencia, la diferencia siempre es de 8 kilómetros, o sea, si me dio 154, en ese sentido, probablemente me dio los 162 como máximo, pero igual me quedé con la duda, ¿me entienden?, porque en esta parte, hay zonas donde se corre más, y zonas donde se corre menos, sé que suena raro, pero la pista no es perfecta, hay pequeñas bajadas, qué lástima gente, qué lástima, de lo que estoy seguro, es que dio 154 al frente, y acá 162, quizá da un poco más, 165, 170, quién sabe, pero es recta gente, es recta, tengan en cuenta eso, y estamos a 1750 metros sobre el nivel del mar, y la moto levanta esa velocidad como si nada, me gustó la verdad, me gustó, sólo el detalle de la llanta que me hace sentir también un poco inseguro, por lo menos para frenar, por eso mantengo mi distancia, son las 6 y 13, y ya casi es de noche, si se preguntan dónde hago las pruebas, en Santa Rita, y vengo acá porque es un solo sentido, y me parece que eso es más seguro para correr, pero bueno gente, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden ir al taller de mi amigo, especialista en vayash, y ahora sí, sin nada más que decir, ¡Chao, chao!